El Ayuntamiento de Valladolid reconoció y se sumó a la estrategia Escudo Yucatán, ya que permite fortalecer la seguridad en el oriente de la entidad y agrupar en una labor conjunta diferentes sectores de la sociedad en favor de la armonía y el desarrollo. El titular de la Secretaría General de Gobierno, Roberto Rodríguez Azaf, encabezó una reunión de trabajo entre el Grupo de Coordinación Yucatán y el Consejo Municipal de Seguridad Pública de esta demarcación para acordar acciones precisas en el marco de dicho esquema. Asimismo, tomaron la determinación de vincular los comités de policía vecinal a Escudo Yucatán y realizar una campaña para que la ciudadanía conozca los números de emergencia 911 y 089, así como generar canales de comunicación. Ante la alcaldesa anfitriona Alfa Tavera Escalante, el funcionario comentó que se acordó que dicho grupo sesione en los consejos municipales para que estos se sumen a la referida estrategia que impulse el gobierno de Rolando Zapata Bello con la finalidad de mantener seguro al Estado. En presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Zaidén Ojeda, Tavera Escalante señaló que la participación de la sociedad es importante para diseñar los planes adecuados para cada población, dirigidos a reducir las condiciones que propicien hechos delictivos. Ante el vicealmirante de la IX Zona Naval, Roberto Escalante y Liza Liturri, y el comandante de la 32 Zona Militar, Miguel Hurtado Ochoa, Zaidén Ojeda comentó que a través de Escudo Yucatán, Valladolid contará con cámaras de videovigilancia y lectores de placas para que las policías estatal y municipal coordinada tengan más información sobre quienes entran y salen de la entidad. Notivisión Fu, 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 Fu. Fu, 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 Puzie, Fu, Fu insight